Avanes Un placer y ver tu rostro sonreír es un placer Un privilegio para mí buscar la luz en el fulgor de tu mirar Es despertar con el amor, mirar que el sol en tu cabello se anidó Y la alborada en tu sonrisa se escondió Ver que mi verso tiene un ritmo y un color es un placer Amanecer con la importancia de saber Ya soy de ti, que pertenezco solo a ti Que nunca más mis sueños fríos sentirán Es ya tener un porvenir Amanecer y ver que tengo junto a mí Lo que hace tanto, tanto tiempo pretendí Es un placer, un privilegio para mí Amén 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 Lo que hace tanto, tanto tiempo pretendí Es un placer, un privilegio para mí Es un placer, un privilegio para mí Amanecer, un oculto a ti Un amanecer